Y hay que andar mucho siempre, pero también digamos que tenemos el training de estar siempre muy atareado por la tarea que desarrollamos, la línea como intendente, de andar siempre, entonces bueno, le agregamos más cosas y le agregamos más días, porque sábado y domingo no existen cuando uno es candidato, pero bueno, agradecerte a vos, a toda la gente de Misiones Online por recibirme aquí en el piso de ustedes. Y con la responsabilidad de que además tiene un municipio a cargo, que tiene que seguir funcionando, que hay que seguir haciendo las cosas. Cuando vos terminás de hacerme la nota, tengo que ir a terminar de cumplir la tarea administrativa al municipio porque hoy es viernes, entonces estoy de temprano dando vuelta en posada y tengo que volver al municipio porque hay mucha gente que espera, inclusive los pagos que tenemos que terminar de sacarle a última hora de la mañana. A los proveedores, exacto. Bueno, queda una semanita, menos de una semana, 6 días de campaña, Sartori, ¿cómo lo vive? Bien, bien, como te dije la vez pasada cuando estuvimos el domingo que hicimos la nota, siempre el misionero es alguien muy cálido, muy receptivo y tiene una cualidad, lo dijo el gobernador el otro día en el Centenario del Dorado. El misionero cuando hay crisis, en vez de estar quejándose, se arremanga y va para adelante, se siente eso. Obvio que tiene esperanzas y tiene ilusiones de cambiar un sistema económico que no le es favorable a nadie, ni a vos, ni a mí, ni a nadie de la gente y también espera tener una cuestión distinta económicamente hablando. Hoy no puede llegar a fin de mes, las oportunidades laborales son escasas, la economía está muy planchada, tiene que ponerse en marcha y ser competitiva y tenemos que darnos esa oportunidad a los argentinos. Ayer, mirá, estuvo en Alem Mario Benedetti, un historiador, inclusive de lo que pasó en la Argentina y del peronismo y todas las cuestiones, y lo escuché con mucha atención y contaba que hace muchos años la Argentina vive exactamente estas crisis, prácticamente cada 10 años, porque desde el comienzo de la nación, que fue ya sabemos todo cómo fue, con la venida de los ingleses, nos querían imponer metodologías parecidas a Francia, Inglaterra, de cómo teníamos que hacer y cómo teníamos que manejarnos, con una parte de una sociedad como élite y otra parte diferente, distinta, hasta el 30% hasta el 70%. Claro, siempre fue así. Claro, siempre fue así. Claramente ese sistema no funciona, porque la inclusión debe ser para todos y el país que se pueda entender como país y una comunidad, como la palabra lo dice, es claramente para todos. Entonces yo soy alguien siempre con optimismo y esperanza y creo que vamos a dar una dura batalla a partir del 10 de diciembre, no va a ser fácil, ni va a ser la solución, ni van a ser enseguida, pero que vamos a ser un país federal, con una mirada distinta, diferente, y que vamos a poder poner en marcha el aparato productivo del país. Acá tiene que haber fuentes de trabajo, pleno empleo. Además es bíblico ganarse el pan con suor de su frente, meterle para adelante. Hay muchos jóvenes. Hablábamos recién fuera de cámara de todo lo que es innovadora esta provincia de Misiones, pero necesita recursos. Si vamos al Polo Tique, el otro día estaba mirando ahí cómo se manejan ahora de creación de los jóvenes, ¿no? Casas inteligentes, que el celular vos manejás y mirás y hacer todo, entre otras cosas, la vez pasada fui ahí, también hacen drones, aviones. Bueno, hay mucha materia gris y muchas oportunidades para los misioneros siempre y cuando pueda haber un mercado de consumo. Entonces eso tiene que derramarse a lo largo de las 24 provincias de la Nación. Pero obvio que yo me tengo que preocupar por las cuestiones de misiones. Claro. Diego, el espacio de la renovación apoya a Alberto Fernández, y en los últimos días el macrismo lo ha utilizado como para asustar a los votantes porteños, en todo caso, que quieran elegir a Alberto Fernández. Pero surgió que Alberto quiere que menos recursos se destinen a capital federal y en todo caso esos recursos se distribuyan de manera equitativa más para las provincias, ¿no? Justamente de lo que venimos hablando, que le hace falta a las provincias, más recursos. Y los porteños como que dijeron, epa, nos quieren sacar lo que históricamente fue nuestro. Y hablamos de esa, de esa cuestión histórica. Yo te voy a hacer acordar algo. ¿Te acordás ese domingo que vos me hiciste la nota que yo te dije que las obras todas son necesarias? Pero hicimos una puntual, hablamos de una puntual, que era el viaducto, viaducto ese que tiene Buenos Aires para el paso de los camiones en Puerto Madero. Que yo te dije que me parecía bien que se haga, pero quizás que era... El paseo del Vasco, le dicen ellos. Claro, no, pero es un lugar donde no se vean los camiones, que pasen por abajo, que te dije que esa vez yo te había dicho que me parecía que estaba muy bien, pero que me parecía que con esa plata podíamos seguir haciendo vivienda en el interior, podíamos solucionar el problema de agua y cloacas en muchos lugares de las provincias, en la nuestra ni hablar, pero en muchos lugares. Y que esa obra quizás, como la que están haciendo hoy frente al Aeroparque, Jorge Newbery, y que están ganando terreno al río y todas esas cosas, son obras millonarias, costosas. No digo que estén mal, pero podría haber un tiempo distinto para cada cosa. Bueno, después salió Alberto Fernández y dijo exactamente lo mismo que estamos pensando nosotros como misioneros. Que hay un tiempo para cada cosa. No decimos que no, pero hay un tiempo para cada cosa. Y el derrame debe ser equitativo y debe ser simultáneo para otros lugares que necesitan oportunidades, como el caso nuestro, de una provincia que tiene 1.200.000 habitantes, con su mayoría de población joven, que necesita infraestructura y tiene que darse, obviamente. A ver, Diego, lo decías hace un rato, responsabilidad del candidato, además de buscar el acompañamiento y del voto, es también ir de frente y decirle lo que acabas de decir vos, que inclusive ganando la presidencia, que las encuestas parecen indicar eso Alberto Fernández, la salida no va a ser de un día para el otro. La mejora no se va a sentir ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. No, absolutamente. Tenemos un año duro, el año 2020 va a ser un año duro, donde la Argentina va a ir encauzándose, donde tenemos que ir viendo, ahí dijo la gente del Fondo Monetario Internacional, su nueva presidenta, me voy a sentar a negociar y vamos a darle las posibilidades al presidente que elijan los argentinos. Pero toda una discusión que tenemos que darnos, cómo pagamos, no a costa de que otra vez haya recesión, inflación desmedida, bueno, todas las cuestiones que hay que corregir, que la gente está indicando que no las quiere, la indicó en los pasos, ¿no? Este modelo económico no me sirve, no quiero, elijo otro presidente. ¿Han podido explicarle bien a la gente en este tiempo lo de la boleta corta de los diputados nacionales de la renovación con la boleta corta de Alberto Fernández? Estamos explicando, y la verdad hay mucho ingenio, perdón, inclusive de la militancia. Viste que hubo el joven Tijera. El spot del joven Manos de Tijera. El joven Manos de Tijera que salió a votar, que vino y que llegó a ATN, a Teizepor, a medios nacionales, llegaron, bueno, ingenio de jóvenes que están haciendo eso y se va entendiendo, ¿no es cierto?, de saber la importancia de votar corta con corta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una boleta corta en respeto al misionero, como el movimiento misionerista que somos. A esa boleta que vos lo dijiste recién, que lleva como candidato a quienes habla, a Ivonne Aquino, a Néstor Pitana, a Chela Leyes. Y esa boleta va a servir, si el misionero nos vota, a seguir manteniendo el bloque propio que tenemos hoy en la Cámara de Diputados de la Nación. No es casual que Buenos Aires y los candidatos nos estén mirando hoy. Es porque el misionero ha votado en forma contundente el pasado junio a Oscar Herrera y a Carlos Arce. Y eso hace que hoy, en cualquier reunión que se va a dar, o en debate que se va a dar, lo llamen a Oscar para que participe, o lo llamen a Hugo, nuestro gobernador, para que vaya a la pampa como fue en el día de ayer. Entonces, la importancia de que el misionero nos empodere otra vez para mantener ese bloque en esa Cámara, que tenemos solamente 7 bancas y que tenemos 5 diputados que son nuestros, y que ahora ponemos en juego 4 diputados, ¿no es cierto?, es que volvamos a tener esa fuerza que necesitamos para traer y reclamar las cosas para Misiones. Nosotros le vamos a ayudar al presidente que venga, pero le vamos a reclamar las cosas que son de los misioneros, porque esto que tiene el Frente Renovador es justamente en ese empoderamiento que ya dio a este movimiento político misionerista, es que nos hace que le rindamos cuenta solamente al misionero, y eso es un poder doble a la hora de votar. Primero, vamos a mirar las cosas de Misiones, y obviamente que queremos que al presidente le vaya bien, porque de ahí nos nutrimos. Más allá de que hay que corregir esas cuestiones de gente que votó, terminó anulando su voto porque puso dos boletas en la misma categoría, ¿tienen expectativas de que más gente que en las PASO vaya a votar, o creen que ese nivel ya es el...? No, 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 va a ir más gente a votar, y se entendió bastante lo que es boleta corta con corta, yo creo que la gente ya la tiene clara, que si no lleva el voto, que tiene que, si no se lo lleva a las dos boletas cortas, cuando va al cuarto oscuro y quiere votar al proyecto misionerista de la renovación, que va a tener en el cuarto oscuro solo la boleta corta de los cuatro candidatos, se va a encontrar con la boleta larga, y para votar a la categoría presidente y vicepresidente, tiene que cortar la boleta y poner solamente las dos cortas, si quiere que el voto de la renovación sea válido. Claro, si no se anula. Se anula como se anuló ya en las PASO. Es como que no fuiste a votar. Exactamente. Bueno, Diego, ¿y cuáles son sus expectativas, sus sensaciones? Ya usted ha pasado muchas campañas, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces fui intendente? Recuérdeme. Fui concejal de Alén, fui diputado provincial una vez, fui diputado nacional otra vez, fui diputado provincial otra vez, y dos veces, dos periodos de intendente de Alén. Ya no se ponen nerviosos el día de las elecciones, o sí todavía. No, yo soy siempre en una cosa, desde que comencé mi vida política hace 24 años, fui cuidadoso. Primero voy al cuarto oscuro con mis fiscales y la gente nuestra, contamos los votos y después recién emitimos la opinión correspondiente. Porque primero hay que respetar la voluntad de la gente. Bueno, Diego, le agradezco mucho por venir. A vos, Gustavo. A vos por invitarme siempre. Aprovecho también para mandar un feliz día a todas las madres en el próximo domingo. A las madres, honrarlas siempre. Nos tuvieron nueve meses siempre en su vientre, y como tal, de ahí venimos y de ahí tenemos que honrar todos los días. Pero bueno, significativamente, a quienes tienen madre, que pasen un buen día el domingo, y a quienes no tenemos la suerte de tenerlo, la vamos a recordar con cariño. Seguro. Que sí.